Hola los hermosos y bueno, venimos con la tercera parte de este video Ahí tenemos a Barbie y tenemos a lo que viene siendo Chelsea Y bueno, vamos a estar abriendo esta bolsita Ya hubo dos partes de este video porque venían demasiadas cosas, tenía mucha ropita Y bueno, en este último vamos a estar sacando lo que son zapatos Así que pues vamos a ver cuáles vienen Y a lo mejor se los probamos, por eso es que las tenemos a ellas aquí Así que empecemos Y bueno, los primeros que vienen son estas, son unas botas súper altas Y vean, traen unos diseños así como si se trajera un este como tipo hebilla Y unas cadenitas y unas cosas así colgando Pero están lindas son estas, están súper altas Y bueno, estas van a quedar así, están lindas igual Vean Así se ven Ok, y bueno, continuando vienen estos, a ver estos Son así Y bueno, estas son de Barbie, como podrán ver ahí traen la B de Barbie Y son así como tipo botitas Pero me gusta el tacón porque vean, tiene el tacón así como tipo wedge Y vienen estas otras Y estas también son en rosa pero son diferentes a estas Vean, estas traen como una hebilla y estas son como más este Son como más altas y estas traen diseño acá y así Son rosas también pero completamente diferentes Y bueno, vienen estos zapatos que estos están perfectos para un Ken Y son así cafecitos, son como tipo botines o botitas Están lindos Pero sí Y vienen estas botitas y estas también son de Barbie, dice aquí Y son así este, altas y son como tipo como moraditas Estas están muy bonitas, esas me gustan Son así Y vienen otros zapatos para Ken Como podrán ver estos son así en azul Y esos sí traen aquí abajo la marca de Ken Estos otros no lo traían Pero supongo que sí le quedan igual Pero sí, eso sí dice ahí en la parte de abajo dicen Ken Entonces bueno, son estos Ah no, este ni siquiera es el par ¿Dónde está el otro? A ver, vamos a ajustarlo Acá está Ni siquiera el par Estos son el par So sí, esos son los que dicen Ken Y esos también dicen Ken en la parte de abajo So esos también son originales de Ken Esos están muy padres Esos me gustan Y bueno, vienen también estas Y estas me parece que son de Bratz Porque traen las estrellitas estas Y estas son este, muy clásicas de Bratz Pero, pues no sé, no sé si le quedan aparte Y vienen estas otras Y estas son así este, como tipo de army Tienen así como que muchas cebillas Muchos Este diseño muy padre, muy roquerón So sí, son como unas botas este, muy roqueras Vienen estas Y estas son así este, también entran Y bueno, estas también entran en la B de Barbie So esas son bien, son originales de Barbie Y son así, traen como si fueran este Como cinta aquí Ah, no, cinta, como se le dice Ay, ¿cómo se les llaman? ¿Cintas de zapatos? Creo, no sé cómo se llaman Pero sí, bueno, traen aquí para que se amarran Y se ponen que traen las cebillas acá Y están padres Y vienen estas que no son iguales Como podrán ver Son iguales el diseño Pero el color es diferente Entonces, bueno Ni modo, estas no salieron iguales Pero sí eran originales de Barbie Igual y a lo mejor las puedo pintar Déjenme saber qué opinan de eso Igual les puedo pintar O las guardo a ver si luego las encuentro Y vienen estos que están muy bonitos De hecho de estos Creo que tengo unos muy parecidos Pero no son estos Este, creo que los tengo en como en naranja Una cosa así Vamos a ver si le quedan muy bonitos Vean Very cute Qué bonitos se le ven estos Es que están, tienen los pies así De made to move Y están como que raros Le quedan como de repente raros los zapatos Eso sí Estos son así plateados Y traen una flor Y creo que hay otros iguales a esos Sí Vean Estos son iguales Pero en color rosa Y les digo que yo tengo unos parecidos Pero a los que yo tengo Son, me parece que en colores De naranjita Entonces, bueno Ya tengo de los tres colores Pero sí Estos están súper padres Aquí vienen estos Que son zapatos de Como de la Bella Y a ver Vienen este Y este A ver Es que vean Se ven muy iguales Pero son diferentes Traen diseños diferentes Creo que Este va con este Sí, vean Sí, estos van juntos Vean, traen aquí una Como una concha Y luego Estos A ver ¿Estos son iguales? No No, son diferentes Estos otros Son todos diferentes Son muy parecidos Pero si alcanzan A ver Son diferentes Bueno, estos dos son iguales Estos dos Sí me puso para Ok Estos vean Ahí traen las manzanas Y este Trae una flor Una rosa Pero este No veo el otro O sea, creo que ese va a faltar Creo que ese no va a venir completo Y bueno Vienen estos Que creo que tengo unos parecidos Y bueno Son súper bonitos Son este Morados Y traen brillo En la parte de enfrente Esos están muy bonitos Y vienen estos Que son así como Súper altos Y traen unos corazones En la parte de enfrente también Y vienen estos Que es posible Que le queden a Chelsea Chelsea Creo que te encontramos zapatos Vamos a medir Sí, sí le quedan Sí, sí te quedan Genial Ok, eso sí Son estas botitas en rosa Súper bonitas Y estos le quedaron A Chelsea Estos que son para Stacy Wow, qué padre Vean Estos aquí en la parte de abajo Dicen Stacy So, estos son para Stacy Creo que también le podrían quedar A Chelsea Pero en sí Estos son para Stacy Así que muy padre Porque Stacy Simple batalló para los zapatos Para ella Porque tiene el pie Un poquito más Chiquito que Barbie Pero más grande Que Chelsea Entonces bueno Y encontramos unos Perfectos para ella Y encontré Estos también No me salieron Estos también Y estos también Son originales de Barbie Ahí traen la B Y estos son blancos Traen este Un moño aquí Y traen como Unas tiritas Así como de perlas Very cute Y viene una Bolsita Oh vean Estos que bonitos Vienen estos en rojo Y estos también Son originales de Barbie Y son este Rojos así como Con este diseño Como si fueran cerrados Pero abiertos De mero enfrente Vienen estos Que están muy bonitos Estos me encantan Vean eso Son como de Estos son Parecen como si fueran De wedges Y luego traen Así como si fuera Un mecate Como si los trajera Amarrados Por la parte de atrás Y esto abre Para que entren Con más facilidad Estos están Súper lindos Y vienen Los zapatos Estos Que si no me equivoco Son los zapatos De Brave De hecho me salió El vestido Y bueno Estos son los zapatos Entonces es muy padre Y vienen Estos otros Que son muy parecidos A estos Pero son Como plateado Estos son en blanco Blanco Y estos son más Como plateados Pero son realmente El mismo diseño Exactamente Y vienen Unos tenis Que estos creo Que le podrían quedar A Chelsea Y vienen Estos zapatos Súper bonitos Que también son De Barbie Wow Estos tenemos Que probárselos Están súper lindos Pero vean Estos zapatos Qué bonitos Son como cristalinos Vean Tienen este diseño Así como Como si fueran Este Como con Bolitas De burbujas No sé Están como bien raros Pero están bien lindos Están geniales Los amo Vean 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 Estos Son Este Súper Súper De pico Enfrente Y Son En color Como dorados Y Y Vienen Estos Que vienen Siendo Unos zapatos Y estos Parecen Como si fueran De campanita La parte De acá Se rompió Esto Pero igual Esto se le quita Esto Y pues ya tienes El par Igual Entonces bueno Eso no me molesta En lo absoluto Porque eso lo puedo cortar Ahí Y vienen Estos Que son Unos zapatos Así como Tipo de princesa Pero son En verde Y vienen Estos Que Estos son Para Chelsea Ahí en la parte De abajo Vean Que padre Le quedaron Perfectos Están Súper Bonitos Vean Estos Me encantaron Me encantaron Estos zapatos Para ella Y bueno Vienen Estos Que son Muy parecidos A los que Le dije Puestos A ella Pero Y vienen Estos Que también Están Súper Bonitos Y estos También Son Originales De Barbie Y estos Traen Un corazón Acalado Y son Así Súper Altos Vean Eso Que bonitos So Cute Y Vienen Estas Que son Unas Sandalias Wow Estas Estas Están Como Raras Vean Porque Son Originales De Barbie Estas Tenemos que Probárselas Definitivamente Porque Están Como Muy Raras Están Como Muy Raras Vean Siento Que le quedan Grandes A lo mejor Por el tipo De pie Que tiene Ella Pero Son Originales De Barbie Lo podrán Ver ahí Pero Están Como Raras No sé De que Muñecas Serán Este O de que Barbie En particular Serán Pero vean Son como Unas Sandalias Y estas Van así Vean Como son Son como Completamente Planas De abajo Pero Traen Esto Y vienen Estas Otras Con Flores Súper Bonitas Y viene Otro Par Exactamente Igual Y viene Este Otro Que también Está muy Bonito Y Este Trae Como Un Este Como Una Tirita Aquí Y Como Tipo Arrugada Y Con Unas Tiritas Acá Al lado Vean Esos Zapatos Espero Que le Queden Me Fascinan Vean Esos Zapatos Wow Estos Están Geniales De hecho Estos No Dicen Ser Original De Barbie Así Que No Se Si Lo Sean Pero No Importa Porque Me Encantan Estos Estos Están Geniales Vean Eso Wow I Definitivamente Son mis Favoritos Y Me Encanta Como Tienen Aquí Súper Alto Esta Parte Así Súper De Plata Forma Wow Ya Se Me Cayó Uno Bueno Vienen Estos Que También Son Originales De Ken Y Son Así Son Negros Ok Y Bueno Vienen Estos Que Están Demasiado Grandes Para Barbie No Se Para Que Muñeca Serán Pero Vean Son Como De Plata Forma Pero Están Súper Anchos Vean Los De Barbie Y Vean Estos No Se Para Que Muñeca Serán No Se No Se Pero Están Muy Padres Son Negros Y Traen Una Flora En Frente Vienen Estos Otros Que Son Este Vean Tienen Así Como Si fueran Pudas Bolitas Todas Y Traen Muño En Frente Y Son Abiertos Son Muy Padres También Son Como Tipo Sandalias Altas Y Son En Amarillo Es Son Padres Porque Tengo De hecho Unas Me parece Que En Rosas Pero En Amarillo No Tenía Ningunas Y Estas También Son De Barbie Y Vienen Estos Que También Creo Que Son Del Mismo Tipo De Muñeca Que Esto No Se De Que Muñeca Serán Si Los Reconocen Dejenme Saber Pero También Se Ven Muy Grandes Para Ser De Barbie Van Están Demasiado Grandes Entonces Bueno No Se De Que Muñeca Sean Y Vienen Estos Otros En Azul Podrían Ser De La Cenicienta A lo Mejor Como Que Vienen Varios De Estos De Diferentes Las Princesas Vienen Estos Y Son En Negro Así Altos Con Una Cerradura Acá Arriba Por Donde Puedes Meter El Pie Y Traen Rosa En Son Exactamente Para Ella Y Bueno También Vienen Estos Que Vienen Siendo En Plateado Y Traen Así Estos Cuadritos Como Que Si Fueran Diamantitos Están Muy Padres También Y También Son De Barbie Tienen La Marquita Original Barbie Y Estos También Son De Stacy Solo Salieron Unos De Stacy También Que Ya Nos Habían Salido Estos Y Ahora Nos Salieron Estos Y Estos Son En Azul Como Tipo Botitas Para Stacy Que Padre Para Stacy Porque Me Quedaron Estos Y Bueno De Estos No Vienen Par Pero Pues Igual Después Los Puedo Tal vez Encontrar Pero Estos Son Todos La Verdad Es Que Estuvo Super Genial Esta Bolsa Tres Videos Hice Porque Venían Muchas Cosas Pero Estoy Súper Contenta Y Bueno Mis Preferidos Definitivamente Son Estos Me Quedo Con Estos Son Mis Favoritos Bueno Obviamente Me quedo Con Todos Pero Me Refiero A que Si tuviera Que Escoger Un Favorito Definitivamente Estos Me Encanta Como Se Le Ven Me Encanta El look Y Creo Que Eso Se Los Puedo Poner Con Diferentes Outfits Así Que Me Encantaron Estos Zapatitos Están Geniales Y Eso Para Chau Si Están Bien Bonitos También Pero Bueno Mis Hermosos Los Quiero Mucho Les Mando Muchos Besos Y Muchos Abrazos Cuídense Mucho Y Hasta La Próxima Bye